Si uno de sus acudidos reprobó hasta tres materias, tiene plazo desde este lunes 29 hasta el viernes 2 de diciembre para que se inscriba en los cursos de rehabilitación. Se espera que más de 20.000 estudiantes de escuelas secundarias oficiales empiecen clases el próximo lunes 5 de enero. Normalmente pues en las áreas de las ciencias, tanto naturales como exactas, estamos hablando del área de las matemáticas, de la física, de las químicas, incluso de las biologías y obviamente como se mantiene casi sin variación, también en el área de nuestra lengua materna. Increíblemente es así. Hasta el momento el Ministerio de Educación no revela cifras de la cantidad de estudiantes que reprobaron. La expectativa en la Asociación de Profesores de Panamá no es alentadora. Siguen culpando al plan de transformación curricular. Todavía no hay una estadística, la verdad. Todavía no tenemos la estadística de cuántos han sido, pero sabemos que es un porcentaje significativo como consecuencia de lo que es la transformación curricular. Los estudiantes recibirán clases por dos semanas desde el 5 al 16 de enero. Las pruebas finales se aplicarán desde el 19 al 23 del mismo mes. Elizabeth González, TVN Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!